En medio de un ambiente de júbilo, este 9 de julio el municipio de Soyaniquilpan recibió a diferentes autoridades federales, estatales y municipales, quienes se dieron cita para llevar a cabo la entrega de apoyos por parte de la Diputación Local, gestión realizada por Gabriel Ruiz Martínez, presidente municipal constitucional de Soyaniquilpan. En el evento, donde se realizó la entrega de cinco sillas de ruedas, cuatro rollos de manguera de dos pulgadas, despensas, pintura y tabletas electrónicas para estudiantes destacados, acudieron Cruz Juvenal Roa Sánchez, secretario del Medio Ambiente y en este acto, representante del gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, el diputado federal Miguel Zámano Peralta, el diputado local Marlon Martínez Martínez, el presidente municipal Gabriel Ruiz Martínez, acompañado de su esposa la señora Anabel Alcántara Nieto, presidente del sistema municipal DIF, así como síndico, regidoras y regidores de la Administración Municipal y autoridades auxiliares. Al dar la bienvenida a los asistentes, Gabriel Ruiz recordó que hace tan solo unos días se hizo entrega de apoyos por parte del diputado federal y agradeció que ahora estén nuevamente en Soyaniquilpan otorgando más beneficios a la ciudadanía por parte de la diputación local y reconoció el gran trabajo del gobernador para apoyar a los municipios del Estado de México, así como el trabajo del diputado Marlon Martínez y la importancia de cumplir la palabra empeñada al inicio de su gestión. Luego, solicitó se continúen gestionando estos apoyos y añadió De la misma manera, agradeció el trabajo de la gente para que Soyaniquilpan sea un municipio de trabajo y un municipio ejemplar. Al manifestar su agradecimiento a nombre de todas las mujeres beneficiadas con la entrega de 550 despensas, Graciela Trejo Morales reconoció la invaluable gestión del diputado local y envió un agradecimiento al gobernador del Estado por cumplir con su palabra, por su preocupación por las mujeres y las familias mexiquenses. Asimismo, refrendó el apoyo de las mujeres de Soyaniquilpan para seguir trabajando de la mano con las autoridades. Por su parte, el diputado local Marlon Martínez celebró que Soyaniquilpan ya haya tenido la visita del gobernador del Estado y comentó que en esa ocasión la gente pidió el apoyo con ganado, por lo que el gobernador Herubiel Ávila autorizó para la zona norte del Estado 700 vaquillas, mismas que se distribuyeron 200 en Jilotepec, 200 en Polotitlán, 195 en Soyaniquilpan y 105 en Aculco. Dijo que la diputación local con esta entrega se suma a los programas nutricionales que serán de manera permanente, dándole oportunidad a diferentes personas mes con mes para que el apoyo llegue a todas las familias. Dijo que esto es gracias al gobernador del Estado y la diputación local solo los gestiona, e informó que en todo el distrito ya se han entregado becas y tabletas electrónicas. Al dirigirse a los soyaniquilpenses, manifestó. Hay que trabajar en unidad en torno a su presidente municipal. No hay otra forma de entregar resultados si no lo hacemos trabajando de manera conjunta con Gabriel. Vamos a trabajar en unidad con Gabriel, con Herubiel Ávila Villegas en el gobierno del Estado y con el licenciado Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. En su oportunidad, el diputado Miguel Zámano expresó su reconocimiento al secretario del Medio Ambiente Cruz Juvenal Roa al tener la responsabilidad de 15 municipios y envió por su conducto un saludo al gobernador y pidió le dijera que en Soyaniquilpan será bienvenido para que en próximas fechas pueda estrechar la mano de la gente. Por otra parte, reconoció la capacidad de gestión de Marlon Martínez y el gran trabajo realizado hasta el momento por Gabriel Ruiz. Antes de concluir su mensaje, agradeció la presencia de los medios de comunicación para que la gente se entere del trabajo de los representantes populares. Y añadió. Y a ustedes, queridas paisanas, queridos paisanos, solamente reiterarles el compromiso de que estaremos muy cerca de ustedes, de que estaremos siempre atentos y dispuestos a escucharles y si se puede, por qué no, también ayudarles. En su mensaje, Roa Sánchez agradeció la anfitrionía de los soyaniquilpenses. Dijo que Gabriel Ruiz tiene todo el apoyo del gobernador del estado para sacar adelante su municipio. Y anunció que en el mes de agosto, el mandatario estatal realizará una gira de pernocta donde visitará los 15 municipios de la región 2 Atlacomulco, saludando y escuchando a la gente. Al mismo tiempo, agradeció la invitación de Marlon Martínez para acompañarlo en esta entrega de apoyos y reconoció su gestión en beneficio de los ciudadanos, así como el apoyo que siempre le ha manifestado al gobernador del estado. Al dirigirse a la ciudadanía, el secretario del Medio Ambiente los invitó a aprovechar la oportunidad de tener al frente a grandes diputados y gestores como Marlon Martínez y Miguel Sámano. Dijo que el gobernador tiene seis compromisos comunitarios en Soyaniquilpan, de los cuales dos ya se han llevado a cabo y dos más están en proceso. Por lo que pidió el apoyo de los diputados para que en el mes de diciembre se puedan concluir todos los compromisos. De la misma manera, recordó los siete compromisos municipales que el gobernador del estado hizo con el municipio de Soyaniquilpan. El primero, pavimentar las carreteras de la cabecera, pavimentar diversas calles de las comunidades, el camino real de Tierra Adentro, ampliar el Hospital de la Cabecera, el Centro de Salud de la Comunidad de San Agustín, la Biblioteca Digital y la Plaza Estado de México. Por lo que pidió el apoyo de las autoridades municipales para dar inicio con estas obras y así empezar a cumplir con la palabra del señor gobernador. Después, anunció que la Secretaría del Medio Ambiente apoyará con estufas ahorradoras de leña y cisternas captadoras de agua de lluvia por un monto de 587 mil pesos. Esto en menos de un mes, con el compromiso de beneficiar a 250 familias soyaniquilpenses. Al dirigirse a los integrantes del Cabildo, los exhortó a trabajar en unidad en beneficio de los ciudadanos. Y que cuando uno se propone metas, las puede uno lograr, pero siempre en unidad, en cordialidad, con honestidad, con transparencia. Y cuando se descomponen las cosas, no se llega a ningún lado. Por eso, yo quiero pedirles a los señores regidores, a los expresidentes, a la expresidenta, al señor exdiputado, que nos ayuden a cerrar filas, para que juntos, muy pronto, comencemos con estas obras, con estos siete compromisos que firmó el gobernador Ávila, para empezar a cumplir con su palabra.